Santiago es de todos, todos somos Santiago Santiago de Chile, seré mi cultura Las regiones de todos me trompon Te recuerdo a Manga, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna Cinco minutos, suelen las sirenas De vuelta al trabajo, y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos, te hacen florecer Te recuerdo a Manga, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Que partió la sierra, que nunca hizo daño Que partió la sierra, que en cinco minutos Quedó destrozado, suelen las sirenas De vuelta al trabajo, muchos no volvieron Tampoco, Manuel Tampoco, Manuel Te recuerdo a Manga, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel Santiago es de todos, todos somos Santiago Santiago de Chile, seré mi cultura Las regiones de todos Metropolitano